Gabriela Lerner tuvo un destacado recorrido en la actuación, con trabajos en Chiquititas y La Lola en las últimas horas una triste noticia golpeó al mundo del espectáculo al conocerse el fallecimiento de la actriz Gabriela Lerner. Con tristeza nos despedimos de nuestra afiliada, la actriz Gabriela Lerner, quien tuvo una destacada carrera en teatro, cine, televisión y como gestora cultural. Gabriela había nacido el 19 de diciembre de 1956 y se formó como actriz en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático y con Oscar Fesler. El posteo de la Asociación Argentina de Actores y Actrices para despedir a Gabriela Lerner, X tuvo una extensa actividad teatral que repartió tanto en salas independientes como en las comerciales y en espacios oficiales como el Teatro Nacional Cervantes y el Teatro Presidente Alvear. Gabriela residía hace un tiempo en Holanda y hasta poco antes de su muerte permanecía.